A nombre de los integrantes del Grupo Plural, manifiesto nuestro rechazo a este dictamen porque consideramos que constituye un burdo y grotesco intento de violentar las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda gubernamental que, de aprobarse, no tendrá otra consecuencia más que soslayar los principios de imparcialidad, equidad, responsabilidad que debe de orientar la aplicación de los recursos de acuerdo en el artículo 134 constitucional. Pero no sólo eso, compañeros, sino que también quebranta algunos de los principios más básicos del derecho y la ley. Pues como saben, la norma jurídica debe de tener un carácter general e impersonal, pero en el presente caso no es ningún secreto que con este proyecto de interpretación se busca que el Poder Legislativo interprete la ley a modo para el beneficio específico de una persona en particular. Y preciso, que no es ningún secreto. Como ustedes pueden verificar, así lo establecen las consideraciones plasmadas en el texto de la minuta. Aclaro, en el grupo plural no estamos en contra del ejercicio del derecho y libertad de expresión por parte del presidente de la República, como aseguran algunos miembros de la mayoría que apoya este dictamen. Creemos que este derecho humano y político debe ser garantizado a todas las ciudadanas y los ciudadanos, incluyendo a los que se desempeñan en el servicio público, independientemente de su grado jerárquico. Sin embargo, esta libertad no es ilimitada, compañeros, no es ilimitada, ni siquiera en las democracias más modernas y avanzadas del mundo, sino que se encuentra sujeta a límites y reglas que buscan garantizar que en el caso de los procesos electorales y de participación ciudadana, como lo es la revocación de mandato, no ratificación, sea utilizada sin que bajo su amparo se pongan en riesgo la equidad, la imparcialidad con la que deben de conducirse los propios procedimientos democráticos. De manera clara y llana, con este criterio de interpretación que se quiere imponer con relación a los artículos 449 de la Ley Jipe y 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, se pretende hacer a un lado los criterios que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido anteriormente con relación a la propaganda gubernamental que el presidente de la República ha realizado en pasados procesos electorales y durante el periodo prohibido para este proceso revocatorio lo hizo el año pasado en los procesos a las gubernaturas. De manera explícita se señala en el dictamen que en varias ocasiones el Tribunal Electoral ha interpretado mal la Constitución y la ley al resolver que desde la presidencia de la República se han vulnerado los principios de equidad e imparcialidad al publicar propaganda gubernamental durante periodos prohibidos. Es decir, como la interpretación de las magistradas y los magistrados no se ajusta a los deseos o intereses de la mayoría gobernante, entonces hay que cambiarla como lo hemos estado haciendo en este Pleno, cosa que no les gusta y no les embone, pues se cambia y se modifica a modo. Así de simple es este asunto. Esto no es cuestión de libertad de expresión. Lo establecido en el artículo 134 constitucional, el 449 de la Legipe, el 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato y en las resoluciones del Tribunal Electoral es muy claro, compañeros. Durante el proceso revocatorio la difusión de propaganda gubernamental debe de suspenderse. Punto, se haga esto desde una mañanera o cualquier otro canal de comunicación gubernamental. Por ello, en el grupo plural no vamos a respaldar de ninguna manera cualquier intento por convertir a la ley en una herramienta personal. No vamos a respaldar que se viole el principio de división de poderes que ustedes están tan pregonados el día de hoy, ni vamos a respaldar que en esta soberanía se legisle a capricho como lo ha venido haciendo desde hace tres años este Pleno. Por lo que nuestro voto es total y abiertamente en contra, compañeros. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Alejandra.